En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 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 hijo estaba muerto y ha resucitado estaba muerto no en el sepulcro pero si estaba muerto por su estilo de vida muerto porque no tenía amor muerto porque se había separado de su familia se había separado de dios y de los hermanos más de una persona puede estar muerta aunque camine porque ha perdido totalmente el sentido de su existencia esas pequeñas resurrecciones esas resurrecciones itinerantes esas resurrecciones en camino se dan en nuestra vida y en nuestra familia cuando cristo venga a darle plenitud a la existencia del ser humano de esta manera nosotros nos unimos en esperanza a la resurrección plena de cristo que nos llevará a la casa de dios padre salmo 16 señor escucha mi apelación atiende a mis clamores presta oído a mi súplica que en mis labios no hay engaño yo te invoco porque tú me respondes dios mío inclina el oído y escucha mis palabras muestra las maravillas de tu misericordia tú que salvas de los adversarios a quien se refugia a tu derecha guárdame como a las niñas de tus ojos a la sombra de tus alas escóndeme pero yo con mi apelación vengo a tu presencia y al despertar me saciaré de tu semblante lectura del santo evangelio según san lucas capítulo 8 en aquel tiempo jesús iba caminando de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo predicando el evangelio del reino de dios lo acompañaban los doce y algunas mujeres que él había curado de malos espíritus y enfermedades maría la magdalena de la que habían salido siete demonios juana mujer de cusa intendente de herodes susana y otras muchas que le ayudaban con sus bienes palabra del señor gloria a ti señor jesús vemos a jesús caminando va de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo el señor resucitado también sigue caminando va de pueblo en pueblo de nación en nación de continente en continente de corazón a corazón va caminando por nuestras casas por nuestros lugares de vida el señor sigue caminando porque donde camina un bautizado un hombre o una mujer que ha asumido el evangelio en su vida y que ha recibido el espíritu del señor hace caminar a jesús con su estilo de vida es importante que jesús siga caminando en nuestra realidad es importante que jesús camine en la economía en la política en el deporte en el estudio en la investigación en todos los ambientes donde haya un hombre o una mujer que ha puesto su corazón en cristo va a permitir que cristo jesús siga caminando y dice el evangelista lucas en el capítulo 8 que jesús iba caminando y predicando el evangelio del reino de dios el centro el querigma de jesús es el reino de dios y nosotros sabemos que ese reino es un reino de justicia es un reino de paz es un reino de amor él está anunciando el reinado de cristo en el corazón de hombres y mujeres ese es el anuncio que hace jesucristo de pueblo en pueblo y de ciudad en ciudad que dios quiere reinar entre nosotros y llama la atención que jesús no va caminando solo no es un anunciador solitario no es un predicador en la soledad así lo había hecho juan bautista él sí había anunciado en el desierto él sí era voz que clama en el desierto y vivía en la soledad pero jesús va acompañado van los 12 y muchas mujeres y algunas que están siendo nombradas aquí en el capítulo 8 de san lucas van acompañando a jesús en esa predicación itinerante del evangelio hoy pensamos en nuestras parroquias que están conformadas por hombres y mujeres hoy pensamos en nuestras comunidades parroquiales en esas pequeñas comunidades que se están formando para conocer más al señor y para seguirlo están conformadas por hombres y mujeres que ponen cada uno su condición humana al servicio de la unidad y del reino de dios es que el reino de dios incluye hombres y mujeres por eso la valoración de la mujer dentro de la iglesia por eso nosotros estamos llamados a darle a la mujer el puesto que se merece dentro de la iglesia el puesto que el señor quiere darle no el que nosotros queremos darle sino el que el señor le ha dado ellas no hacen parte del grupo de los 12 pero están acompañando a jesús y a los 12 maría magdalena juana y susana como ellas hay muchas en nuestras comunidades parroquiales que continúan acompañando la construcción del reino de dios en medio de nuestros ambientes que el señor bendiga a hombres y mujeres que el señor nos acompañe en el caminar de cada día en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén